Los Daiyoukai o grandes demonios son seres que destacan por tener fuerza, inteligencia y habilidades muy superiores a las de un yokai común, pero incluso entre ellos existen ciertos niveles que los pueden diferenciar. Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video en Animer. Hoy haremos una escala de poder entre los Daiyoukais más importantes de la era feudal. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que sepas cuándo tendremos más de Inuyasha aquí en el canal. Ahora sí, sin más que decir, ¡comenzamos! Para esta escala de poder, tendremos tres niveles distintos de Daiyoukais, junto con el nivel de yokai común y el de un ser divino o prácticamente un dios. Así que con esto claro, empecemos por definir el poder de Touga. El padre de Inuyasha fue un poderoso Daiyoukai que gobernaba sobre todos los demonios del reino del oeste. Sin embargo, tiene muy pocas apariciones y la dimensión real de su poder es difícil de medir, porque a lo largo de la historia nos han dado varias referencias que se contradicen entre ellas. Pero de todos modos, lo que sí es seguro, es que venció a Daiyoukais míticos que aparentemente nadie más podía derrotar. Todo eso gracias a su inmenso poder demoníaco y una inteligencia igual de impresionante, por lo que Touga era un gran guerrero pero también un excelente estratega. Además, siempre llevaba con él la Zonga, la Tenseiga y la Tesaiga, armas que por sí solas poseían técnicas descomunales y que en sus manos alcanzaban el máximo potencial, volviéndolo un ser prácticamente invencible. Aunque quizás podríamos decir que su más grande debilidad era la compasión que tenía por otros, lo que probablemente le hizo contenerse en algunas peleas donde salió más lastimado de lo necesario. Pero esto nunca lo sabremos porque como dije, su vida sigue siendo un misterio. En fin, considero que Touga en su forma de bestia es fácilmente un Daiyoukai de élite, pero si pelea transformado y con sus tres espadas, creo que su nivel puede considerarse divino. Aunque claro, la historia nos dice que ciertos enemigos le dieron muchos problemas en sus batallas, y eso no tendría sentido si fuera tan fuerte. Pero una posible explicación es que Touga pasaba en constantes guerras, por lo que era muy difícil que pueda recuperarse al 100% para cada pelea. Entonces, tarde o temprano sus heridas y cansancio llegarían al límite, y quizás eso fue lo que pasó cuando murió peleando en el palacio de Isayoi. Ahora hablemos de Irasue. La madre de Seshomaru también es una Daiyoukai del clan de los perros demonio, y aunque no la hemos visto teniendo demasiada acción, es evidente que su poder demoníaco es alto. Además, sus largos siglos de vida la han hecho acumular un montón de conocimiento que podría ser útil en momentos críticos. Sin embargo, su habilidad más importante es el control que tiene sobre la piedra Maidou, un objeto con el que puede abrir portales hacia el infierno, invocar a sus criaturas y también recuperar almas para revivir a alguien si es que lo considera necesario. Lastimosamente, no parece tener fuerza, resistencia o velocidad destacadas, por lo que no la pondré en un estatus divino por ahora, aunque sí me parece que en su forma de bestia, alcanza un nivel alto entre los Daiyoukais promedio, y si además consideramos su transformación y el uso de la piedra Maidou, entonces Irasue puede estar fácilmente en el nivel élite. El siguiente es Hoshiyomi, un Daiyoukai que exterminaba a otros demonios usando su gran habilidad con la espada y algunas otras técnicas ninja, como los mundialmente conocidos clones de sombra, la retención de sombra enemiga o la creación de barreras de energía. Pero fuera de eso, el arma secreta de Hoshiyomi era su naginata Kenkon, un objeto maligno que incrementaba considerablemente su poder, pero que a cambio lo volvía un demonio inestable y maligno, que solamente pudo ser vencido combinando el Bakuryuha con el poder espiritual de Aome y Tsukiyomi. Así que, en condiciones normales, creo que Hoshiyomi tenía el nivel de un Daiyoukai inferior, pero luchando con su naginata Kenkon, su poder incrementaba hasta el nivel élite, aunque el costo de eso era perder por completo su conciencia. Ahora hablemos del icónico Ryukotsusei. Este Daiyoukai dragón aterrorizaba al Japón antiguo hasta que Touga lo selló con una de sus garras, y aunque no tiene ataques muy variados, su fuerza, resistencia y bolas de energía ya son un grave problema para cualquiera que se atreva a retarlo. Pues bien, aquí entramos al debate porque muchos creen que este demonio era extremadamente poderoso, pero yo no estoy tan convencido, porque Inuyasha pudo derrotarlo cuando apenas estaba prendiendo el Bakuryuha. Y además, ese Inuyasha todavía no alcanzaba su máximo potencial. Por otro lado, entiendo que Touga tuvo muchos problemas solo para poder sellarlo, pero creo que eso pasó porque él no estaba en su 100% y ya tenía heridas de una pelea anterior. Así que, todo mi respeto para el gran Ryukotsusei, pero en esta escala de poder, no pasa de ser un Daiyoukai promedio. Quien de verdad creo que complicó las cosas para Touga fue Shishinki, un poderoso Daiyoukai y el dueño original del Meidou Sangetsuha, técnica sumamente devastadora que demuestra su gran poder demoníaco. Además, su velocidad y resistencia son comparables con las de Seshomaru, ya que logró esquivar todos sus ataques con relativa facilidad. Por eso pienso que la batalla contra Shishinki fue el inicio del fin para Touga, porque no debió ser fácil luchar contra él y encima robarle su técnica, que por cierto, prefería no utilizar por su inmenso poder. Entonces, creo que la batalla contra Ryukotsusei vino justo después de esta, y aunque eso abriría algunos agujeros de guión en Yashahime, al menos explicaría por qué Touga tuvo problemas contra el dragón, cuando en condiciones normales podría vencerlo fácilmente. Así que, en mi opinión, Shishinki puede superar a los Daiyoukais de élite, llegando a rozar el nivel divino, pero manteniéndose por debajo de Inu no Taisho. Ahora, visitamos la tribu de los Yokai Murciélago para hablar de su líder, Taigoku Maru. Este demonio aprovecha su gran tamaño para causarle el mayor daño posible a su objetivo, usando la fuerza bruta o lanzando ondas sónicas que fácilmente pueden acabar con una aldea entera. Además, su clan protege la Chidama Sango, una esfera de cristal con coral y sangre que amplifica su poder demoníaco y le permite crear barreras de energía prácticamente impenetrables. Sin embargo, debo aclarar que la esfera solamente tiene efecto con su portador, y como este cambia con cada generación, Taigoku Maru ya no depende de sí mismo para protegerse con la barrera de energía. De hecho, esto fue lo mismo que pasó con su hijo Tsukuyo Maru, el padre de Shiori y antiguo príncipe de los Yokai Murciélago, que lastimosamente fue asesinado por su padre, solo por haber tenido una hija híbrida y por querer proteger a los humanos de esa región. Con esto, no quiero decir que Taigoku Maru era más fuerte que él, sino que sus intereses y maldad le hicieron capaz de matar a su propio hijo, y eso es algo que en mi opinión Tsukuyo Maru nunca haría. Así que creo que ambos tienen el nivel de un Dai Yokai inferior que incrementa un poco durante su etapa como portadores de la esfera, pero que de todos modos no alcanza para llegar al nivel promedio. El siguiente es Hyouga, un Dai Yokai polilla que invadió el territorio de Touga muchos años antes del nacimiento de Inuyasha. La verdad, casi no hay información sobre este demonio más allá de que fue derrotado, pero quien sí tuvo más tiempo en pantalla fue su hijo Menomaru. Él también luchó contra Touga durante la invasión, y aunque no pudo contra él, sí demostró ser un Dai Yokai decente cuando se enfrentó a Inuyasha, siendo capaz de frenar el viento cortante con una simple espada común. Además, su clan ha creado varias técnicas interesantes, como la teleportación o la manipulación de insectos y naturaleza, sin contar con que puede poseer a otros seres tal como lo hizo con Naomi, convirtiéndola en una especie de Janio lo suficientemente peligrosa como para lastimar a Inuyasha. Sin embargo, su arma secreta es el ritual de herencia que pasa de generación en generación, y consiste en un tipo de metamorfosis donde el usuario absorbe el poder de sus antepasados, convirtiéndose en un demonio completamente nuevo con un poder muchísimo más grande. Lo curioso es que Inuyasha y Yaome lo derrotan, juntando un Bakuryuha recién aprendido con una flecha sagrada. Y no, no quiero decir que este demonio no fue un reto para los protagonistas, porque sí lo fue, pero teniendo en cuenta sus habilidades únicas, me parece incomprensible que haya sido derrotado de esa forma, en lo que claramente fue un guionazo que perjudicó al villano. Así que, Hyoga alcanzaría el nivel de un Dai Yokai promedio, y aunque su hijo Menomaru era más débil en su estado base, creo que la metamorfosis lo llevó hasta un nivel élite, donde objetivamente debió derrotar a Inuyasha Yaome en su película. Ahora hablemos del Rey Pantera, también conocido como el Amo y Señor de los Gatos Leopardo. Este fue otro demonio eliminado por Touga muchos siglos atrás, y aunque tampoco logró derrotarlo, sí demostró tener un poder demoníaco considerable, algo que se confirma cuando es revivido y les da muchos problemas a Inuyasha y Seshomaru mientras peleaban juntos, y eso es algo que no cualquiera puede decir. Entre sus habilidades destacan la increíble velocidad que tiene a pesar de su tamaño, al igual que sus garras misil o la electroquinesis. De todos modos, fue derrotado porque Seshomaru usó a Tenseiga para revertir su ritual de resurrección, devolviéndole la vida a los súbditos del Rey Pantera mientras él se quedaba sin la fuerza suficiente como para aguantar un viento cortante de Inuyasha. Así que, durante su pelea contra Touga, creo que su nivel alcanzaba al de un Dai Yokai promedio, nivel que obviamente bajó cuando estaba parcialmente revivido, pero que volvió a subir cuando absorbió a sus súbditos. Eso sí, sin superar el nivel promedio. La siguiente Dai Yokai es Kaguya, la princesa de la noche eterna. Ella posee un montón de habilidades mágicas que no se parecen a nada que existe en el mundo normal, y por si fuera poco, su habilidad con la espada está al mismo nivel que Inuyasha, y aunque el Hanyo la supera en velocidad, Kaguya puede teletransportarse donde ella quiera, por lo que esta desventaja queda prácticamente anulada. También es capaz de absorber a otros seres para fortalecerse, solo que a diferencia de Naraku, ella no se limita a absorber yokais, sino que puede asimilar cualquier cosa que quiera, incluidos seres celestiales. En fin, tiene tantas habilidades que se merece un video propio, pero lo que sí podemos decir es que su debilidad más grande es depender mucho de sus objetos mágicos, porque si se destruyen, los hechizos de Kaguya se debilitan considerablemente o ya ni siquiera pueden ser ejecutados. De cualquier forma, ella tiene un nivel muy decente estando desarmada, porque con todo su potencial desatado, es alguien prácticamente invencible que puede llegar al nivel de un dios. Ahora hablemos de Tekei, la reina de las aves del infierno. Esta Dai Yokai alcanza fácilmente el tamaño de una montaña, por lo que puede aplastar o devorar a sus víctimas sin mucho esfuerzo, y además manipula el fuego por si quiere lanzar ataques a distancia y quemar a sus enemigos. Pero su habilidad más interesante es la conexión que tiene con el inframundo a través de su sangre, que puede crear un camino para llegar al límite entre ambos mundos. Aunque, lastimosamente para Tekei, ella no tiene control sobre esta habilidad, y solo puede usarse después de su muerte, tal como lo hizo Naraku. Por otro lado, tenemos a su hija, la princesa Abby, una Dai Yokai que no tiene poder ni habilidades que la hagan destacar más allá de dirigir a las aves del infierno, y tener una especie de transformación donde sus manos se vuelven garras y sus ataques son más fuertes. Fuera de eso, es una villana bastante débil que depende mucho de su tridente para poder defenderse, por lo que sin él, podríamos decir que es un blanco fácil. Entonces, en nuestra escala, creo que Tekei alcanzaría el nivel de Dai Yokai promedio sobre todo por su gran tamaño, mientras que Abby no pasaría del nivel inferior, ni siquiera con la ayuda del tridente de Naraku. Ahora, hablemos del grupo de los Shytoshin, empezando por su líder Ryura. Este peligroso Dai Yokai puede controlar los elementos aire y rayo a través de sus espadas Fuyinga y Raijinga, armas que domina a la perfección, mientras explota su potencial con técnicas ofensivas y defensivas muy poderosas. También tenemos a Kyora, Dai Yokai que controla el elemento fuego y que pudo tener una pelea cerrada contra Seshomaru. Él se destaca por su regeneración instantánea, teleportación y también por ser un maestro usando el abanico carmesí, un arma que potencia su energía demoníaca y que es muy útil en combate cuerpo a cuerpo. El tercer Shytoshin es Yura, un Dai Yokai tigre que usa su cañón de trueno para acabar con enemigos a larga distancia. Sin embargo, cuando se transforma, prefiere pelear de cerca y usar la lucha para atacar, enfocándose en su gran capacidad física, pero descuidando un poco su defensa. Por último tenemos a Gora, un gigantesco Dai Yokai tortuga que lanza bolas de fuego por la boca y está recubierto por un caparazón prácticamente impenetrable, que lo protege de todo tipo de ataques y que además tiene orificios por donde lanza bolas de energía adicionales. Sin embargo, los cuatro Shytoshin tienen una habilidad combinada que consiste en lanzar una maldición sobre sus víctimas, dejando una marca que produce un dolor intenso cada 50 años justo cuando la isla Horai aparece en el mar. Con esto dicho, obviamente Ryura y Kyora son los más poderosos, con ambos llegando al nivel élite, mientras que Yura y Gora se quedarían como Dai Yokais promedio. Pero eso sí, hay que aclarar que los cuatro pueden fusionarse en un ser más poderoso que en mi opinión estaría en la parte alta del nivel élite, siendo derrotado únicamente por el Bakuryuha de diamantes de Inu Yasha. Ahora hablemos de Hosenki, el Dai Yokai que habita en el límite del mundo mortal. Hosenki está cubierto por diamantes muy resistentes que no pueden ser quebrados por ataques directos y convencionales. Además, puede usar su cristaloquinesis para crear y manipular diamantes que usa para atacar, teniendo como técnica estrella el Kongo Soha u Onda de diamantes. Este movimiento atraviesa la mayoría de campos de fuerza con facilidad y destroza el cuerpo del enemigo en tantos pedazos que su regeneración toma más tiempo de lo normal. Entonces, Hosenki es como un erizo que no puede ser vencido fácilmente. Y por otro lado tenemos a Hosenki Jr., quien sigue vivo pero que no ha demostrado habilidades de combate que debamos resaltar. Así que me parece que el primer Hosenki podría considerarse un Dai Yokai de élite por lo difícil que es hacerle daño, mientras que su hijo puede alcanzar el nivel de Dai Yokai inferior, sobre todo por crear joyas mágicas con habilidades interesantes. El próximo en la lista es Eshomaru, el primogénito de Touga y hermano mayor de Inuyasha. Él tiene un nivel de Yoki casi ilimitado y aunque sus técnicas no son muy variadas, sí que genera un daño prácticamente irreparable cuando aciertan. Entre sus movimientos más icónicos tenemos las garras venenosas, el látigo de luz o el Soryuha, técnica que utilizó por un tiempo mientras llevaba la espada Tokijin antes de que se rompa. Pero hablando de espadas, sus armas definitivas son la Tenseiga de su padre y la Bakusaiga, con la que puede causar un daño extendido que ni siquiera el Bakuryuha puede igualar. Además, su resistencia ante la energía sagrada lo mantiene a salvo de monjes y sacerdotisas, por lo que nadie ha podido purificarlo durante todos sus siglos de vida. Por esta razón, Eshomaru casi no tiene debilidades, aunque personalmente creo que cuando se transforma es mucho más débil que luchando en su forma humanoide, porque quizás gana fuerza física, pero sacrifica su velocidad y la capacidad de usar espadas. Así que, tanto su transformación como la de Touga o Irasue, me parecen más una desventaja que una ayuda. Con esto dicho, creo que Eshomaru podía derrotar a Daiyoukais promedio durante su juventud, pero después de las aventuras que vivió en los años siguientes, fácilmente su nivel llegó a estar en la élite, y si además consideramos el despertar de Bakusaiga y su poder durante el Kanketsuhen y Yashahime, sin duda estaría a la altura de un dios, e incluso me atrevo a ponerlo por encima de Touga, porque su poder se ha demostrado más claramente. Ahora hablemos de Kirinmaru. El rey de los demonios del este tiene un poder comparable al de Touga en sus mejores épocas, pero con habilidades que el padre de Inuyasha no tenía, como la telequinesis, o poder ejecutar sus técnicas sin importar el arma que esté utilizando. Sin embargo, Kirinmaru sí posee una espada propia que domina con mucha maestría, y que es capaz de chocar contra la Bakusaiga de Eshomaru sin rebotar o romperse. Por si esto fuera poco, Kirinmaru cuenta con una forma de bestia que no ha revelado por completo, pero que sí utilizó parcialmente para derrotar a Touga y Moroha mientras ellas estaban al máximo. Así que, creo que Kirinmaru se mantiene en el nivel élite, incluso conteniéndose para no lastimar gravemente a sus rivales. Pero eso sí, no cabe duda que su máximo poder está al mismo nivel que Eshomaru, y eso que todavía no hemos visto lo mejor de él en una batalla que de verdad lo lleve al límite. Seguimos en la familia de Kirinmaru para hablar de Zero, su hermana mayor. Ella era una Dai-Youkai que decidió abandonar sus poderes demoníacos para agruparlos en las Siete Perlas Arcoiris, todo esto con la ayuda de la Perla de Shikon. Por eso ya no podemos considerarla como una Dai-Youkai, pero de todos modos sigue conservando algunas habilidades como la creación de Shikigamis, Ilusiones y el Azusa no Yu-Mihari, que básicamente son telarañas que inmovilizan a su víctima y pueden atarla en una especie de posesión. Además, es muy probable que tenga una forma de bestia que no ha sido revelada todavía, pero como Kirinmaru tiene una, lo lógico es que ella también. Fuera de eso, no presenta habilidades que destaquen, así que por ahora la pongo en un nivel promedio que podría subir hasta la élite, siempre y cuando recupere sus poderes demoníacos o junte las Siete Perlas Arcoiris. Terminamos con todos los Dai-Youkais, pero hay cinco personajes más que quería incluir por pura curiosidad, empezando por el infaltable Inuyasha. Este híbrido supera fácilmente el poder de otros Yokais comunes que incluso han absorbido la Perla de Shikon, como la Mujer Cien Pies o Shibugarasu. Sin embargo, Inuyasha es capaz de llegar aún más lejos gracias a dos cosas. La primera es su sangre Yokai, que despierta cuando Inuyasha se siente indefenso, convirtiéndolo en un demonio completo, con sus capacidades físicas mejoradas, pero sin razonamiento ni inteligencia de pelea, por lo que esta no es su mejor opción. Pero, precisamente para evitar la transformación, Inuyasha lleva con él la Tessaiga, espada que le dejó su padre para defenderse, utilizando sus ataques basados en viento y energía demoníaca. Aunque quizás la habilidad más importante de Tessaiga es la absorción de las técnicas de sus enemigos derrotados, algo que ha sido muy útil para Inuyasha a lo largo de sus aventuras, obteniendo ataques como el Kongo Soha o el propio Meido Sangetsuha. Así que, de regreso a nuestra escala, considero que Inuyasha empezó el anime al nivel de los Dai Yokais inferiores, aunque este nivel incrementa cuando se transforma en demonio completo, llegando a vencer a la mayoría de Dai Yokais promedio. Pero, si contamos al Inuyasha del Kanketsu-gen, con Tessaiga y todas sus técnicas aprendidas, me parece que lo más justo es ponerlo en un nivel divino, aunque por ahora sigue estando por debajo de Touga y Seisho Maru. Otro personaje que quería incluir era Naraku, en honor a su papel como el villano más grande del universo de Inuyasha. Naraku no es un Dai Yokai como tal, pero sí es más yokai que humano, y gracias a eso, tiene habilidades únicas como la asimilación de otros demonios, una regeneración casi ilimitada y, por supuesto, su característico veneno. Solo por nombrar algunas, porque de verdad sus habilidades podrían ser infinitas, gracias a tantos demonios que conforman su cuerpo. Además, siempre fue consciente de que su única debilidad era el amor que sentía por Kikyo, por lo que materializó esos sentimientos y los expulsó de su cuerpo con la forma de un bebé. Por si esto fuera poco, Naraku completó la Perla de Shikon para absorberla, en un proceso que multiplicó su poder e incluso le dio una nueva y gigantesca forma de araña, obligando a que todos los protagonistas tengan que unirse para derrotarlo, mientras llevaban sus capacidades al límite. Así que, Naraku nació con un poder que superaba a la mayoría de Dai Yokais comunes, pero luego de cambiar de cuerpo dos veces y deshacerse de sus sentimientos por Kikyo, era evidente que su nivel llegaba a la élite, e incluso siguió subiendo después de absorber la Perla de Shikon hasta alcanzar un poder divino. Antes de terminar, quiero hablar rápidamente de las tres Yashahime y su nivel en esta escala, por supuesto, empezando por Towa. La hija mayor de Seshomaru es la que menos experiencia de combate tiene, pero a pesar de eso, se las ha arreglado para vencer a los enemigos gracias a sus habilidades únicas, como la materialización de su propia energía o la absorción del Yoki de sus oponentes. Además, cuando su sangre de demonio despierta, Towa evoluciona el Soryuha, convirtiéndolo en un dragón de dos cabezas mucho más fuerte que la técnica original, y también adquiere la capacidad de volar y proyectar su energía demoníaca con la forma bestia que tiene su clan. Por otro lado, tenemos a Setsuna, la segunda hija de Seshomaru, que se caracteriza por sus conocimientos de exterminadora. Además, Setsuna presentó dos transformaciones diferentes que la vuelven mucho más poderosa. La primera que es simplemente el despertar de su sangre yokai, y una más fuerte que fusiona su poder demoníaco junto con el de cero y la del sello Kujikiri, por lo que esta es su versión más fuerte hasta el momento. Por último, tenemos a Moroha, la hija de Inuyasha y Aome, que ha heredado habilidades yokai y espirituales por igual. Sin embargo, casi no utiliza técnicas sagradas porque se enfoca en un estilo más parecido al de su padre, algo que también se demuestra con su gusto por transformarse en Beniyasha para desatar todo su potencial yokai por unos minutos. Pues bien, todas tienen un nivel parecido en su estado base, pero Towa se destaca levemente por tener el guión a su favor, aunque este poder aumenta considerablemente cuando su sangre yokai despierta, llegando incluso hasta el nivel élite. Por su parte, Setsuna no tiene un aumento tan alto cuando se transforma en demonio completo, pero sí puede llegar al nivel élite mientras está influenciada por el poder de cero y el Kujikiri, aunque esto la vuelve una asesina sin control que no distingue entre aliados y enemigos. Caso contrario, el de Moroha, que tiene dominado al estado Beniyasha, volviéndose una guerrera capaz de enfrentarse a Dai Yokais promedio. Pero si contamos su poder combinado con la esencia de Touga, entonces es muy probable que pueda vencer a la mayoría de Dai Yokais de élite, estando a la misma altura de su prima Towa. Ahora te pregunto yo a ti, ¿cuál es tu orden de los Dai Yokais más poderosos? Sea cual sea tu respuesta, déjala en los comentarios. Y si quieres apoyar al canal, danos un me gusta o comparte este video para que podamos llegar a más gente. Síguenos en Facebook e Instagram para más contenido de Animer, los links están en la descripción. Y muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Ten un excelente día, tarde o noche y hasta el próximo video.